Bien, terminemos entonces esta última parte del tema con las consideraciones de intercambio entre tiempos y costos. Bueno, habíamos hablado que los posibilidades per CPM sobre todo determinan la ruta crítica y los tiempos de terminación de un proyecto dado. Nos permiten optimizar la ruta crítica por la cual evidentemente encontraremos actividades sobre las que el proyecto y sobre todo el gerente del mismo deberán tener mucho cuidado al no tener la posibilidad de holguras debido obviamente al tiempo de terminación del proyecto establecido. Sin embargo, muchas veces es necesario que este tiempo de terminación del proyecto pueda reducirse debido a objetivos organizacionales que pueden ir desde lo económico hasta lo simplemente técnico. En este sentido, está claro que al reducir el tiempo de una o más actividades del proyecto y por ende reducir el tiempo de terminación del mismo, se deben introducir recursos adicionales para provocar que estas actividades se lleven a cabo de manera más pronta. Si, a este principio CPM es el que responde y el que veremos obviamente en esta sección. Estamos retroalimentando ya lo visto y explicado en anteriores sesiones. Teniendo en cuenta que existe un proyecto de mantenimiento de dos máquinas que consta de cinco actividades ahí descritas en tabla, con tiempos esperados ya dados por la experiencia del procedimiento y con sus predecesores señalados claramente, vemos que dada el diagrama o la red del proyecto, la ruta crítica ya en tabla se manifiesta como la sucesión de A, B y E, con un tiempo de terminación del proyecto de doce días. Sin embargo, dice, se estima necesario reducir la duración del proyecto solo a diez. ¿Por qué? Porque obviamente el gerente desea pues no comenzar o reanudar la producción en diez días. Evidentemente será imposible cumplir con tal propósito inicialmente porque, bueno, la ruta crítica te plantea una holgura de cero, pues, ¿no?, para cada uno de estos tiempos de actividades críticas, por lo que evidentemente deberá realizarse la agregación de recursos destinados a que en estas actividades donde obviamente no existe posibilidad alguna de compresión pueda realizarse, ¿no? Y ese es el término por excelencia de este procedimiento, compresión de los tiempos de actividad. Se debe identificar, por lo tanto, las actividades cuya compresión cueste menos. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Ext.a? En función del tiempo normal de la actividad, el tiempo a comprimir y el costo de la actividad comprimida. Y luego abatir, dice, solo la cantidad necesaria para cumplir con el tiempo. Es abatir, reducir, etc. Es lo mismo. Teniendo en cuenta entonces, aparecen nuevos términos dados como tau sub i, tiempo esperado de la actividad i, tau sub i prima, tiempo de la actividad i con abatimiento máximo. Resultando de su diferencia, el m sub i o la reducción máxima posible del tiempo de la actividad i debido a la compresión. Al mismo tiempo, vamos a considerar, por lo tanto, el costo de la actividad i en tiempos normales o esperados y el costo de la actividad i con compresión máxima con el término prima. Y abajo, obviamente, tendremos, como ya hemos visto, la reducción máxima posible. Al tener un cociente entre unidades monetarias y unidades temporales, vamos a tener el costo de compresión, ¿sí?, por día. Como ven, en el ejemplo, si el tiempo normal de A es 7 días, es decir, este tau sub i, y tiene un costo de 500 dólares, ese es el C sub i, el tiempo con compresión máxima es de 4 días, ese es el tau sub i prima. Y el costo, obviamente, de esta compresión es 800, que vendría a ser acá. Entonces, 7 menos 4, 3 días para el m sub i, y para el k sub i tienes 800 menos 500 sobre 3, tienes, obviamente, un cociente o un costo de compresión de la actividad A de 300 dólares diarios. Este resultado, en todas y cada una de las actividades, deberá o podrá emplearse en cualquier fracción de tiempo de actividad comprimida, determinando, obviamente, una fracción correspondiente al costo de actividad abatida. Es decir, si yo deduzco solo medio día, por decirles, yo voy a generar 50 dólares, pues no, para el costo de compresión de dicha actividad en medio día. Si yo comprimo en 3 días, obviamente, me va a costar 300. Y así sucesivamente. Bueno, es importante también analizar la gráfica que nos muestra la relación de tiempo-costo de la actividad A, donde en el eje Y, el costo de la actividad, en el eje X, el tiempo de la actividad, claramente vemos dos puntos extremos en esta línea, donde el punto más bajo será, pues no, el costo normal de la actividad A, con su duración normal, 7 días para 500 dólares, y, fíjense, 4 días para, en este caso, un costo de 800 dólares. Entonces, habrá que moverse de estos extremos para, en el caso de la actividad A, abatir o deducir la cantidad necesaria. Para tener, realmente, un costo menor. Aquí, como un punto medio, tenemos que, en 5.5 días, sí, tiene 650 dólares de costo. Entonces, lo primero que vemos, por la necesidad que tiene el gerente, de llegar solamente a los 10 días, para mantener las máquinas, es comenzar a analizar la comprensión de las actividades de la ruta crítica. Ver, obviamente, A, ver a B o ver a E. Analizando esto, tenemos que el menor costo de compresión por día es de A. Y si se lo comprimiera en dos días, ya alcanzaríamos la meta, ¿no?, de 10 días dados. Sin embargo, se irá probando, pues, una por una, puesto que, al comprimir actividades actuales, otras rutas diferentes a las originales, podrían volverse críticas, aparecer actividades, obviamente, extras, que sean necesarias modificar, o, obviamente, tal vez, retroceder en la comprensión de una actividad y probar otra. Este procedimiento, entonces, de prueba y error, podrá ser factible en redes pequeñas. Sin embargo, se deja, pues, a la programación lineal, como, tal vez, sí, el método por excelencia para las redes medianas a grandes. Como ves en la tabla, esta tabla, que nos muestra claramente la diferencia entre tiempos normales y abatidos, nos va a permitir, en primera instancia, con esas dos columnas, de tiempos normales y abatidos, calcular la deducción máxima del tiempo para cada actividad, pues, la columna marcada con M sub i. Y, de acuerdo a la descripción de los costos de cada actividad en términos normales y en términos abatidos, podrás calcular lo que se llama el K sub i, el costo de compresión diaria. ¿No? O por vio. Con el que, obviamente, vemos que, bueno, habría que probar primero con A, luego con B, y quizá último con E, ¿no? Sobre todo por el costo de compresión diario de cada actividad. Para, obviamente, recurrir al modelo de programación lineal, algo que ustedes, obviamente, ya saben por métodos 1, podría ser necesario, sí, establecer que en el procedimiento per CPM, si una actividad empieza en un tiempo de inicio más temprano, se da que, entonces, el tiempo de terminación de la misma va a ser igual a su tiempo de inicio más temprano, más el tiempo de actividad, lo que se hace en las redes, ¿no? Cuando haces paso hacia adelante, sobre todo. Sin embargo, si existe una holgura asociada, esta indicará, pues, ¿no?, que la actividad no siempre va a comenzar en el inicio más temprano, sino tal vez en el inicio más tardío, por lo que el tiempo de terminación será, pues, mayor, ¿no?, a dicha sumatoria. Sin embargo, al ser incierto, si una actividad se iniciará en su tiempo de inicio más temprano o en el tardío, podríamos generalizar que el tiempo de terminación va a ser o igual o va a ser mayor, pues, ¿no?, al tiempo de inicio más temprano, más la sumatoria del tiempo de actividad. Está claro, entonces, que una vez que tú aplicas el programa lineal basado en este principio, los tiempos de actividad revisado, sobre todo, y el procedimiento per CPM posterior, deberán usarse para desarrollar luego las actividades del proyecto. Como has visto, ¿no?, el programa de actividades del proyecto. Tienes, entonces, como ves ahí, el modelo de programación lineal para la compresión, ¿sí?, en dos días de dicho programa de mantenimiento, donde evidentemente tienes ahí dos variables definidas como X sub i y Y sub i, ambas desde A hasta E, siendo X sub i el tiempo de terminación de la actividad i, y Y sub i, sobre todo, lo que nos importa en este caso, la cantidad en que el tiempo de la actividad i, como dice ahí, es comprimido. Por lo tanto, como ves, a partir de lo que hemos dicho, ¿no?, que el tiempo de terminación de la actividad i es inicio más temprano, más duración de la actividad, o tiempo de la actividad, empleando ese principio, nosotros vamos a plantear las restricciones de la programación lineal, como ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habrá necesariamente que también establecer las restricciones para las variables Y sub A hasta Y sub B. ¿Por qué? Porque, como ven, tienen estas unas compresiones máximas. El requerimiento de no negatividad también deberá señalarse y, sobre todo, destacarse la función objetiva de la programación lineal. Minimizar 100 por Y sub A, 150 por Y sub B, 200 por Y sub C, 150 por Y sub B, y 250 por Y sub B, siendo estas letritas iguales, si, como dice acá, a la cantidad en que el tiempo de la actividad i es comprimido. Bien, entonces, no es objetivo de este curso nuevamente establecer procedimientos manuales de programación lineal, sino que, sobre todo, deberá trabajarse en software esta parte. Ahí tienes como, por ejemplo, lo que se puede hacer en The Management Scientist. Lo vamos a abrir. Esperamos que abra. Gracias. Bien, entonces, vamos a ver esto. Realizado en el software o los softwares de término. Gracias. 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 Bien, enseguida continuamos con la resolución de este problema.